Vamos a ver si hoy toca aquí el frágil, 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 frágil. Vamos a ver si aquí vamos a tener frágil, frágil, o no tenemos frágil, frágil. Como me estoy imaginando yo, de que el frágil, frágil va a ser también por los cojones, me da miedo. Vamos a ver frágil, frágil. Procedo. Vamos a ver frágil, frágil. Dale ahí, dale ahí. Vamos a ver frágil, frágil. Bueno, esta se ve que llegó bien. Vale. A ver esta. También se ve que llegó bien. Vale. Esta también se ve que llegó bien. Vale. Esta se ve que también llegó bien. No lo sé, porque no se oye. Tú sabes, ¿no? Ahí también. También. A ver. Bien. Bien. Vale. Bien. 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 ¿Y este? También como me sacé un dedo aquí por culpa de esto, te juro por Dios, que con la otra mano voy de mano. Vale. Bien, bien, bien. No es tan difícil. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, mensajería. Gracias por traerme entera a mi maceta. Gracias, mensajería. Gracias, mensajería. Gracias, mensajería.